2,3,3 Espera, espera, tú andabas con una amiga No, había una amiga mía ella, con su esta amiga Ok, oye que lo que... Anoche yo andaba con un par de panas mía ¡Tengo tranquilo! Sin hacer mucho baraj, tú ves Yo estoy, con el panita ese que yo te había contado, eh amiguito, me invito a salir. Andame a disparar, ¿de qué? Bueno, mira, aquí no me voy a buscar a un hombre que no deje a disparar, a buscar a sabana, no va. Él ande con unos disparos, pero es el papá. Dale a ver el parecito, ¿no? Entonces, yo tenía una amiga que estaba con una amiga y había una artista que le dijo a la amiga mía, sino que yo le gusté. Ella estaba pa' mí, ¿tú sabes qué? No, ¿sabías la de mi? Sí, 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 sí. ¿Dónde ustedes salieron? ¿Dónde hicieron el coro? ¿Quién estaba contigo? Mira, en verdad el coro era en un parqueo, porque no es en su casa. Nunca subimos pa' casa de ese pana mío. Exacto. Entonces, después de que terminamos de hacer coro con los pana de uno... Estábamos en el baúl. Exacto, exacto, exacto. Lo que me quille fue pa' dónde me llevo. Pa' dónde? Pa' Taco Bell. Vamos a poner el 3-3. Yo no me jopé aquí. Y después yo le dije a él, tú me tiras, y yo te tiras. Y yo no tiramos. ¿Tiene que hacer? Bueno... ¿Qué pasó? Allí en el peso, me imagino, porque se ha quedado solo tirando para nada. Ellos se han humo. O sea, no te echas tío. Sí. Pasamos. Salido como gratinado. No sé qué pasó mejor. Cuando lo dejamos todito en su casa, le pusieron un coro. Pero yo le tiro una jevita. Entonces, las rubitas, las que yo te he metido... El chiquito. Sí. La chiquitica del chiquito. Esa es mi misma. Esa es mi misma. Esa es mi misma. Yo no sé qué hacer. Yo estoy loca por lograrlo con él. ¿Cómo yo no voy a lograr ir saliendo para Taco Bell? Tú te estás volviendo loca. Yo te voy a decir los últimos ya que pasó. Ya. Bueno... ¿Se lo dice o no se lo tiene? Dime, ¿se lo metiste sí o no? Yo se lo estoy quitando, la tipa. La ropa. Cuando le quito los panties. ¿Sabes lo que pasó? No tenía condón. ¿Sabes lo que no es? ¿Qué te hiciste? ¿Qué te hiciste? Manila, se lo metió el pelo. ¡Se lo metió el pelo! Pero... No había maná ni camino. Yo no puedo hacer maná. La tipa tenía un p***. ¿Un qué? La tipa era el chichorrizo. ¿Qué tío? ¿Y entonces? No. No me digas que te quedas gay. No. Yo no voy. Pero yo estoy una trompada de dos. Ahí mismo me p***. No. Yo me estoy bajando... Los pantalones. Me quito la blusita. Loco. Me llegó la menstruación. A mi m*** triste. A mi m***. Pero yo me llevo. Ay m***. M***. Parecía deficiente. En verdad, escúzame. Esto fue un oportuno. Pero vamos a seguir dándole. Y terminamos. Pero después de ahí, Manu, ¿cómo lo llamas? Que me m*** adentro. Y tú no entiendes. ¿No entiendes qué? Ahí viene un junior por ahí. ¿Pero es que tú quieres que yo haga? Si quieres coger un sueldo. Yo voy a saber no pagar. Yo me p***. ¿Qué idea? Pero yo... Yo la agarro. La agarro. Y yo le doy. Por si. Por si. Por si la dala, p***. Betalen me disqueados, le hagan suscrib- Gracias por ver- Me Мне han ayudado una Frauay. Gracias a ti. Ok, muchas gracias por ver el top 10. Suscribe, suscribe, comparta.